Estás preparado y atento a lo que está comenzando Chicas, tenemos que juntar plata para el cotillón de Valen, ¿qué vamos a hacer? Ay, mal, leu ¿Y si vendemos cosas? Mal, vamos a la presa ¿Y qué vendemos? Películas Pulseras Pan Colitas Dale, ¿qué tienen que llamar a los chicos? Dale, dale, llama Hola, Tati Hola, Alexis ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿estás con los chicos? Sí, sí, estamos acá, ¿qué pasó? Bueno, vengan, sale a Julia, se organizamos para comprarle el cotillón a Valen Bueno, dale, en 5 estoy allá Listo, chale Hola 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 Estamos preparando el cotillón para Valen ¿Y qué tienen pensado hacer? Queremos ir a la plaza y vender cosas Bueno, dale, cuenten con nosotros Bueno, dale, vamos a la plaza Vamos Vamos No tengo dinero No No tengo dinero No, no, no Eh, Wacha, ¿quere una peli para ver? Dale, para el cotillón de Valen, Wacha Dale, cuando le habrá un poquito unos guantes para el frío Ah, dale, no se acarre esta loca Eh, Wacha, ¿quere un cacho de pan? Bueno ¿Cuánto sale? Dos pesos Gracias Tengo dinero ¿Querés que le lea al futuro? Bueno Se va a casar ¿En serio con quién? Con una mujer Ay, pero usted no sabe nada Anda El dinero no es todo Pero con Mayuda El dinero no es todo Hola Hola Eh, ¿a vos? ¿Querés comprar? ¿Qué? El cotillón de Valen Eh, bueno, está bien No, pero cero, un guante Dale, un guante ¿Cuánto sale? Quince Bueno, está bien Gracias, Wacha No tengo dinero No tengo dinero Hola Eh, Chabona, ¿querés comprar un cacho de pan? Ay, no, estoy muy negro Aprenden a cocinar y capaz que les compro ¡Ewacha, compran algo para el cotillón de Valen! Hola Hola ¿Querés que le lea al futuro? Bueno, está bien, a ver Va a tener tres hijos ¿En serio? ¿Con quién? Con su tía ¿Qué? Raja, acá, usted no sabe nada Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va en Casidón Estoy enamorado, ¿saben qué? Me gustaría darle un varón Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufra por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que lo quiere bailar conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor A vos que te hace caso que sos amigo Ya no voy a vengarme por su traición Muévete, muévete con el limpia vidrio Muévete, muévete con el limpia vidrio Muévete, muévete con el limpia vidrio Nadie me quiere, todos me odian Porque yo soy el limpia vidrio Te paso la granela, te saco una moneda Yo soy el limpia vidrio Nadie me quiere, todos me odian Porque yo soy el limpia vidrio Te paso la pojita, te saco un cigarrillo Yo soy el limpia vidrio Un limpia vidrio, dos limpia vidrios Tres limpia vidrios, en la esquina limpia vidrios Un limpia vidrio, dos limpia vidrios Tres limpia vidrios, en la esquina limpia vidrios Y nadie me quiere, todos me odian Porque yo soy el limpia vidrio Te paso la granela, te saco una moneda Yo soy el limpia vidrio Y suena el back Caco De que no hay espalma no aguanta los trapos Muévete, muévete con el limpia vidrio Nadie me quiere, todos me odian Porque yo soy el limpia vidrio Te paso las ranelas, te saco una moneda Yo soy el limpia vidrio Tengo todo lo que quiere en la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Dónde va la sangre vida! Están locas y móvenle toto 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 Yes Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Se achapa? Ay, güilo, te gusta mi chapa Ey, menes a tu chapa, 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 chapa Todas las palmas arriba Y todas las guaches se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Tap, 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 tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Tap, 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 tap Se desespera, mueve y narguea Mueve el toto la noche entera Se desespera, no hay penalguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Tap, 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 tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Tap, 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 tap Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del mafia estero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros ¿Y otra vez? En la pachines Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Es que no hace palma, no aguanta la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Se desespera, mueve y nalguea Mueve el totó la noche entera Se desespera, mueve y nalguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Que mueva el cucu 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 tap Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del más fiestero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del más fiestero 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 Bueno Vale, espero que te haya gustado el video Un saludo de las LPC Te queremos Espero que te guste Feliz cumpleaños Bueno Vale, felices 15 Espero que te haya gustado lo que hicimos Y sabes que te quiero mucho Y pasala genial en tu día Te quiero, chao Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Valentina Que lo cumpla Feliz 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 Que lo cumpla Feliz